Hola y bienvenido de nuevo al canal de Tenorshare. ¿Olvidaste la contraseña de tu iPhone? ¿Iphone bloqueado accidentalmente? No te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. En el video de hoy, le brindaremos tres formas de desbloquear iPhone sin PC. Método 1. Eliminar el dispositivo en buscar para desbloquear el iPhone. En primer lugar, necesitamos un extra, es decir, un producto de Apple que no sea el dispositivo bloqueado. Puede ser un iPhone, iPad o iPod Touch, etc. Lo que es necesario es que ambos dispositivos estén sincronizados con la misma cuenta de ID de Apple y debemos saber la contraseña. Ahora, abra Buscar. Seleccione el dispositivo bloqueado entre estos dispositivos y haga clic en Eliminar este dispositivo. Una vez que se complete el reinicio, el teléfono está listo para usar. Método 2. Usar Siri para desbloquear el iPhone. Desde la página de bloqueo de pantalla, podemos mantener pulsado el botón de encendido para invocar a Siri. Le preguntamos la hora. Cuando la información aparezca en la pantalla, tócala e intenta encontrar la zona horaria. Si tienes suerte, el siguiente paso será evitar el bloqueo de pantalla. Claramente fallamos. Depende del sistema y modelo de nuestro teléfono. Incluso si tiene éxito, no resolverá completamente el problema. Método 3. Utilizar un programa profesional para desbloquear iPhone. Usaremos 4 U-Key. Este método es el más recomendado. En primer lugar, porque funciona absolutamente. Y en segundo lugar, no requiere que conozcas ninguna contraseña. El método para usarlo es muy simple. Primero debemos descargarlo en la computadora. Puede encontrar el enlace de descarga en el área de descripción. Ahora, ingresamos al software y hacemos clic para desbloquear el código de seguridad. Conecte su iPhone y computadora mediante USB. De acuerdo con las instrucciones del software, mantenga presionado el botón del teléfono para ingresar al modo de recuperación hasta que aparezca el logotipo de la computadora en el teléfono. 4 U-Key comienza a descargar el firmware necesario para desbloquear su contraseña. Pronto, la descarga fue exitosa. Ahora comienza el proceso de desbloqueo y aparece una barra de progreso en su teléfono. Muy bien, desbloqueo exitoso. Ahora puedes comenzar a restablecer tu dispositivo y encenderlo sin problemas. Ahora, todas las formalidades están completadas. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente, espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.